Y seguimos informando en Proindustria. Ya estamos en este contacto para hablar con Paolo Están. Él es miembro de la comisión directiva de la UIP Jóven. Nos gustaría saber y hablar un poquito acerca de los desafíos desde el sector industrial para este 2022. Muy buenos días, señor Paolo. ¿Cómo le va? Buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Todo bien. Un placer estar compartiendo contigo y con la audiencia de esta semana. Bueno, el gusto es mío, como siempre. Nos gustaría tener un panorama de las proyecciones del sector industrial para este año, que ya estamos en el segundo mes. Me imagino que muchos desafíos se vienen también desde la UIP Jóven. Sí, totalmente. Este va a ser un año, como siempre decimos nosotros, muy desafiante para toda la industria. Tenemos muchos desafíos, que vaya la redundancia que ir atacando este 2022. Como siempre hablamos, lo que es el mal del contrabando, que cada año estamos tratando de comunicar mejor de que eso realmente afecta a todos, a todos los puestos de trabajo y a todas las industrias. Va a ser un año que capaz complicado y lento al principio, pero que nosotros creemos que se va a ir dando poco a poco esa recuperación económica que todos queremos. Bueno, y este punto que indicabas recién, esa lucha hacia el contrabando, que siempre lo impulsan desde la UIP, por supuesto, y también apuntando a la formalización, porque así como se lucha contra el contrabando desde la UIP, lo bueno que hacen siempre es también apostar a la formalización, dar diferentes capacitaciones en ese sentido, apoyo a las empresas que recién están iniciando. En ese sentido, me imagino que van a haber muchos cursos de capacitación también este año, ¿no? Sí, totalmente, ¿verdad? Nosotros siempre desde la UIP, ¿verdad? Buscamos lo que es la formalización de las empresas, ¿verdad? Creemos que esa es una manera en la que todos podemos salir ganando, ¿verdad? El gobierno mismo puede generar más ingresos a través de mayores empresas formalizadas, ¿verdad? Y también puede ser identificado mejor, ¿verdad? ¿Cuáles son los problemas que tiene cada industria? Para cualquier sector de industria también, tener sectores formalizados significa trabajo formalizados, seguro de IPS para cualquier trabajador, y bueno, eso es muy importante desde las grandes empresas hasta las más pequeñas, ¿verdad? Desde la UIP siempre vamos a estar, no solamente de talleres y cursos, sino que distintos programas que buscan formalizar mayores empresas y bueno, ahora creemos que prácticamente el 50% de la economía paraguaya se trabaja en negro, y bueno, eso es algo que al correr de los años tenemos que ir cambiando y reduciendo ese porcentaje. Y también destacar desde la UIP joven el apoyo constante al joven emprendedor. Paolo, nos dimos cuenta que han surgido en este tiempo de pandemia, ha surgido la reinvención, ¿no?, de las empresas y cada vez son gente más joven las que se animan a apostar, digamos, por un emprendimiento. Sí, nosotros también podemos ver eso y lo vemos todos los días, ¿verdad?, que realmente el emprendedor paraguayo es único en su especie, ¿verdad?, y que cada vez haya más jóvenes que se lancen y que busquen la innovación, ¿verdad?, y que busquen lanzar algo propio, algo nuevo, algo de industria nacional que genere puestos de trabajo, realmente es un trabajo hormiga, pero que a la larga influye demasiado en la economía paraguaya, ¿verdad?, y por sobre todo en la calidad de vida de todos los paraguayos. Así que eso es algo que todo va mejorando y nosotros también desde la UIP joven buscamos darle ese apoyo y soporte que muchas veces necesitan los jóvenes emprendedores para lanzarse y apuntar bien a lograr. Bueno, ¿cuál es ese consejo que darías en este momento a un joven emprendedor, vos como miembro del directorio de la UIP joven, que se quiera animar a lanzarse con su emprendimiento? Porque siempre se encuentran con muchos obstáculos, ¿no?, a la hora de formalizar, quizás ahora hay algunos pasos un poco más fáciles desde las instituciones del Estado, pero animarlo a, digamos, que dé ese paso para iniciar ese emprendimiento. Sí, totalmente, ¿verdad? Bien como dijiste al final, ¿verdad?, ahora con herramientas como la empresa por acciones simplificadas es mucho más fácil y rápido poder formalizar tu negocio, ¿verdad?, es algo que realmente está teniendo su efecto muy positivo en la economía. Pero, bueno, más que nada, yo, mi consejo sería, bueno, pensar siempre en grande, soñar en grande, pero empezar con ese primer paso, ¿verdad?, lanzarse que es siempre lo más difícil al principio, pero ese primer paso para llegar a la cima, ¿verdad? Y que siempre busquen de acercarse a Gremio como la UIP joven, de que ahí van a encontrar un soporte y, por sobre todo, las herramientas necesarias para alcanzar esos objetivos y poder ir creciendo con la empresa. Ahora nosotros ahí dentro del Gremio, entre los socios, tenemos muchos casos como esos de personas que empezaron sin nada, ¿verdad?, y hoy en día tienen una empresa ya generando fuente de trabajo, ¿verdad?, una empresa rentable y que cada día busca la excelencia, ¿verdad?, eso es lo que nosotros buscamos desde la industria nacional y, nada, ¿verdad?, hay que animarse, hay que lanzarse, hay muchas oportunidades ahí afuera, pero hay que empezar. Excelente. Bueno, ¿cómo ser miembro del Gremio, de la UIP joven en ese sentido? Una persona que se siente desorientada puede ir y golpear la puerta y sin problema ustedes se abren a ellos y también le dan una mano, ¿es así? ¿O cómo sería el procedimiento para poder ser miembro? Sí, exactamente, ¿verdad? Para poder ser miembro, primeramente la empresa a la cual representa a esta persona tiene que ser socia de la UIP, ¿verdad?, y una vez que es socia de la Unión Industrial, ya paralelamente gestiona también el ingreso a la UIP joven, ¿verdad? Para ingresar a la UIP joven no es nada, solamente ser un emprendedor y tener ganas de aportarla también al gremio, ¿verdad? Hay realmente muchas personas y muchos emprendedores de los cuales uno aprende mucho todos los días y son gremios que a uno lo ayuda a mantener a flote la empresa y por sobre todo, como dije al principio, a soñar en grado, ¿verdad? Así que yo los animo, ¿verdad?, que se acerquen, que nos contacten, que le vamos a estar siempre dando una mano y buscamos siempre también nosotros fortalecer el gremio. Ustedes se reúnen como UIP joven también con los directivos de la UIP, ¿no? Los más adultos también hacen un consenso. Digamos, ¿cómo es ese trabajo en conjunto que hacen para llegar a un objetivo del año? Sí, realmente, bueno, nosotros actuamos como un gremio dentro del gremio, así como, no sé si ahora con la UIP joven, pero sí también tenemos mucha llegada con los de la UIP adulta, por así llamarlo, ¿verdad? Sí. También son personas de las cuales aprendemos mucho y por sobre todo también siempre tenemos reuniones de junta donde se generan debates, como bien decís, consensos, ¿verdad?, sobre temas particulares que nos afectan a todos. Realmente es muy importante también en el sentido de que uno siempre tiene acceso a información de primera mano, que para lo que nos dedicamos nosotros es algo muy, muy importante, ¿verdad? La información tiene un valor demasiado grande, ¿verdad? Y, bueno, eso uno lo puede encontrar dentro de la unión industrial. No, no. No, no. Gracias.